Soy Sara López González, soy parte de la mesa directiva del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil. Estamos en la cabecera municipal de Ixpujil, Calamul, Campeche, y en un lugar sagrado, aquí donde vimos la vocera. Y me dedico a que, aparte de ser ama de casa, de trabajar dentro del CRIPS, en la defensa del territorio, en la defensa de la vida. Sobre todo, estamos muy fuertes ahorita haciendo varios trabajos dentro del CRIPS y dentro del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas y la Energía Eléctrica. Y bueno, también colaborando, apoyando a varias comunidades de otros municipios que están viendo la manera de meter amparos, porque están probablemente en desalojo forzado por estar en la parte de las vías del tren. Probablemente haya desalojos forzados, entonces estamos tratando de colaborar y asesorar y apoyarlos en ese sentido. Entonces, tenemos un trabajo fuerte como CRIPS. A mí me hizo recordar, desde que iniciamos ese proceso con Marichuy, desde que la animábamos y decíamos, órale Marichuy, órale Marichuy, órale. Entonces, me fui años atrás recordando ese proceso y sintiendo así como algo muy fuerte, ganas de llorar, ganas de la emoción y de decir que se logró y se ha logrado mucho, yo creo. Sobre todo el llamado a la organización, a la articulación, a defender el territorio. Yo creo que para eso funcionó muy bien esta propuesta de la vocera. Ah, bueno, me veía ahí y le decía a la compañera, ya me viste donde estaba, ¿no? Así como que, y le dije, chin, por cuestiones familiares y problemas, no pude estar en todo el recorrido. Pero, por un lado, estuvo bien porque participaron otras compañeras y otros compañeros, otros concejales y otras concejalas. Pero, yo creo que lo que a mí me impactó y lo que más me emocionó verlo en la Ciudad de México con la compañera que andaba ahí, cuando fue un momento, yo siento para ella, tan especial, de la compañera que asesinaron a su hija en la UNAM. Entonces, eso fue un impacto muy fuerte. Yo esperaba que hablara la compañera dentro de la película, pero no, ¿verdad? Lo hemos escuchado en otros momentos. Pero fue uno de los impactos muy fuertes y que el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno es eso, pues, para cobijar, para abrazar nuestros dolores, nuestras tristezas y solidarizarnos sobre todos y que no están solas y que no estamos solos ni estamos solas. Yo creo que la participación de Marichuy, yo creo que para nosotros, y sobre todo para las mujeres, sentimos que fue un momento sumamente importante cuando estábamos ahí, precisamente cuando se dio la propuesta y dijimos, sí, 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 Marichuy. ¿Por qué? Porque a los indígenas, a nosotros las indígenas nos tienen por allá. Aparte que nos discriminan, no nos escuchan, nos tienen abandonadas. Entonces, yo creo que la voz de Marichuy, la superzona en sí de Marichuy, yo creo que fue muy importante para el proceso de la lucha y de la resistencia de las compañeras indígenas y no indígenas. Hacía mucho coraje en el momento de la película, que también me impactó, pero fue un impacto de enojo, ¿no? Cuando le dicen, o te despertaste pensando que ibas a ser presidente, hijo de la fregada, ¿no? Pinche güey, ¿no? Así, no manches. O sea, por ser indígena, por ser de otro color, por ser morena, te discriminan. Todos los comentarios que a veces habían eran de discriminación hacia Marichuy, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que estar ahí para respaldarla, ¿no? O sea, todo el Congreso Nacional Indígena y que decimos, si fue Marichuy es porque queremos que existimos, que aquí estamos, que seguimos los morenos, los indios, los patarrajadas, los que somos amas de casa, los que estamos allá, los que trabajamos la tierra. Eso era una de las cosas sumamente importantes y lo que queríamos es que a través de Marichuy y del CIC se escuchara la voz de todos y de todas. Sobre todo las luchas que se han estado, la lucha de resistencia y, bueno, los logros y no los logros también. Ahora que dices esto, trataremos a la película. ¿Tú consideras que esta película que encapsula un poco la esencia de todo ese movimiento, de todo lo que se vivió, de ese proceso de las firmas, del hecho de no haberlas conseguido y que no fue ni siquiera una derrota ni tantito, sino más bien es el primer paso de lo que se viene? ¿Consideras que esta película vaya a tener un impacto ahora que vamos a otras nueve comunidades y que ya pasamos por dos? Pues, ¿cómo ves tú que el futuro de esta película tú crees que vaya a impactar y de qué manera? Yo siento que sí va a impactar y mucho, ¿no? Porque no nada más se da la voz de Marichuy, las propuestas de Marichuy, el llamar, el sumar, donde llama sumar, organizarnos, sino que también están las luchas de resistencia, como los compañeros de Sonora, de Nayarit, de Yucatán. Entonces, o sea, no nada más es Marichuy, sino es un proceso de todos y de todas las comunidades que están en una lucha de resistencia y por la defensa del territorio. Entonces, por ejemplo, aquí en Calangún, aquí con los compañeros que estuvieron, yo siento que si le tomaron interés y vieron la importancia, es de que no nada más nosotros estamos en la lucha y en la defensa del territorio. Hay otras comunidades, otras organizaciones que también están en esta lucha y que no estamos solos. Entonces, yo creo que sí va a impactar y va a impactar mucho, sobre todo para ir haciendo conciencia, ¿no? Y para que los que no sabían sepan por qué la propuesta de la vocera.